Bien, queridos estudiantes, vamos a resolver el ejercicio 5 del tema 4 operaciones y en este caso el método de la regla conjunta, ok. Muy bien, vamos entonces a ir ubicando los datos que nos da el problema. Empieza, en una feria agropecuaria 5 conejos, 5 Bugs Bunny, 5 conejos, dice bien claro, equivalen a 2 corderitos, ok, equivalen a 2 corderos. Ahora, para que pueda resultar la regla conjunta, aquí tiene que haber corderos. Ya, no olviden que aquí tiene que haber corderos, ya, entonces, a ver, vamos con el problema. 3 corderos, ah, muy bien, está siguiendo la secuencia. 3 corderos valen tanto como 10 pollos, entonces ahora aquí tiene que haber 10 pollos, ¿correcto? No te olvides que aquí tiene que empezar en pollos, perfecto, vamos con, vamos a seguir leyendo. Y 7 pollos, ah, está respetando, aquí dice 7 pollos valen 21 soles, entonces, aquí estamos hablando de 21 soles, ¿correcto? Aquí entonces tenemos que empezar en soles, ¿correcto? ¿Cuánto cuestan? Ah, ya, aquí va X, ¿cuánto cuestan? 9 conejos, 9 conejos, ¿correcto? Ahora, queridos estudiantes, la primera regla está correcta, corderos, corderos, pollos, pollos, soles, soles, está perfecto. La segunda, si empieza en conejos, tiene que terminar en conejos, ¿ok? Entonces, por ambos casos nos va a resultar, lo que tenemos que hacer ahorita es simplemente desarrollar. Ahora, queridos estudiantes, también tú puedes simplificar estos números con estos números de aquí, sí se puede simplificar, ¿ok? ¿Cómo es eso, profesor? Entonces, a ver, préstame atención. Por ejemplo, yo voy aquí descubriendo que yo puedo sacar 21 entre 7 y 7 entre 7. 7 entre 7 es igual a 1 y 21 entre 7 es igual a 3, ¿correcto? Muy bien, ahora, podríamos también aquí 9 entre 3 es igual a 3 y 3 entre 3 es igual a 1, ¿ya? Es necesario simplificar para que sea más fácil el desarrollo. Mira, fíjate, ahora, 10 entre 5 es igual a 2 y 5 entre 5 es igual a 1, ¿perfecto? De tal manera que ya, ya con eso hemos logrado todo desarrollar, ¿correcto? Ahora, lo que tendríamos que hacer es multiplicar 1 por 1 por 1 por 1, 1x, ¿correcto? Aquí, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 9, estamos hablando de 36. Entonces, el 1 que está aquí se puede hacer fantasmita, ¿qué es lo que hemos encontrado? Recuerda, no pierdas rumbo. Hemos encontrado la cantidad de soles. Entonces, estamos hablando de x es igual a 36 soles y esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio.